El patio del edificio Constitución 1812 ha sido el lugar elegido para la celebración de la reunión de la interparlamentaria del Partido Socialista de Andalucía. Cerca de un centenar de cargos ha mantenido este encuentro que servirá para que la formación retome así su ritmo de actividad, tras el paréntesis vacacional, con el refuerzo educativo por la pandemia como primer tema de controversia. Que gracias a esos fondos que sí les está llegando del Gobierno de España pudiera ayudar y colaborar y sobre todo cumplir con la parte de sus competencias en garantizar esa vuelta al colegio y que de ella nunca más se supo. Desgraciadamente, como digo, han sido de nuevo los ayuntamientos los que están haciendo que esa normalidad continúe, que esa vuelta al colegio se haga con las garantías y sobre todo con el cumplimiento que necesitan todos los alumnos y alumnas. Por su parte, el secretario general del Partido Socialista de Andalucía ha pedido mayor concreción a la Administración Autonómica sobre los presupuestos de 2022 como herramienta clave que permita la ejecución de nuevas inversiones, la creación de políticas de empleo dirigidas especialmente a los más jóvenes y la vuelta a la presencialidad de la atención primaria, entre otras. La situación de la atención primaria y de la sanidad pública empieza a ser muy, muy preocupante. Y eso, que no lo cuenta ni habla de ello el Gobierno andaluz, tiene que fijar la agenda del inicio de curso en estos momentos para Moreno Bonilla y para el resto de consejerías del Gobierno de Andalucía. No vemos que vengan ni con esa intención ni, desde luego, con esas propuestas. Por último, Espadas ha asegurado que la comunidad autónoma se está manteniendo gracias a las transferencias y recursos económicos extraordinarios del Gobierno de España, que insiste, han permitido tener en 2021 un 8% más de ingresos adicionales.